Estoy llorando, ¿vale? Espera, ¿estamos? Ya, vamos ahora Gracias, sigue Hace tiempo que no te veo Me había olvidado de ti Y de esa tarde de frío invierno Que decidiste partir Y ahora te veo aquí Tres pasos frente a mí Tratando de fingir ser un extraño Los meses al pasar No evitan la verdad Que aquí en mi soledad aún te amo Que ganas de decir Que no me importas más Pero aún te siento aquí Entre mis brazos Que ganó al mentir Si no puedo evitar ¿Qué a dónde vas? Mi corazón Sigue a dos metros de ti Ahora recuerdo Todos los sueños Que prometiste cumplir Como ese viaje Nuestro encuentro Por las calles de París Pero te veo aquí Tres pasos frente a mí Tratando de mí Tratando de fingir ser un extraño Los meses al ser un extraño Los meses al pasar No evitan la verdad Que aquí en mi soledad Que aquí en mi soledad Aún te amo Que ganas de decir Que no me importas más Pero aún te siento aquí Entre mis brazos Que ganas de decir Que ganas de decir Si no puedo evitar Que a dónde vas Mi corazón Sigue a dos metros de ti Que ganas de decir Que ganas de decir Que no me importas más Pero aún te siento aquí Entre mis brazos Que ganas de decir Si no puedo evitar Que a dónde vas Mi corazón Sigue a dos metros de ti ¡Gracias!